Bien, vamos a continuar nosotros con más información en este mediodía. Te lo contábamos en el inicio, te lo contábamos en el día de ayer también, sobre estas imágenes que se estuvieron viralizando en las redes sociales en las últimas semanas que tienen que ver con animales que lo cazan y lo muestran a modo de trofeo. Bueno, hay varios animales y varias especies que pasan estas situaciones y esto nos lleva a repensar el cuidado principalmente de nuestra fauna, de nuestra flora también, de cuidar los diferentes espacios y principalmente que estamos hablando de todas nuestras localidades que crecen a la vera del río Carcarañá. Estamos hablando de Carcarañá, hablamos de Andino también, de Lucio de López. Bueno, muchas localidades donde este trabajo tan intenso lo vienen realizando la comunidad, las personas, se ponen al hombro este trabajo y hay muchas asociaciones que trabajan por el bien común y que trabajan principalmente por el medio ambiente. Ayer te mostrábamos estas fotos y decíamos, son casos aislados y queremos creer realmente que es así, que son casos aislados, que son más aquellos los que están trabajando por el bien y menos los que hacen estas actividades. Matanza indiscriminada, que no es para comer, primero, porque los flamencos rosados, en extinción del Carcarañá, no es para comer. Los pumas, la matanza de puma que está sucediendo, no creo que sea para comer. El carpincho, algunos, mirá, esto es para comer lo que estamos viendo. Esto es un, con perdón de la palabra, una hija de putés terrible. Este tipo se cree que está en el África, que es un dactari. Creo que ya están accionados. Mirá, acá tenemos los flamencos rosados, que pernoctan en las aguas del río Carcarañá. No sirve esta carne para comer tampoco para el humano. Entonces, están en extinción. Tenemos que tener conciencia del cuidado y tenemos que ser nosotros los defensores. Denunciarlos, exigirles a las autoridades que tomen... Hoy me llamaba el presidente de la comuna de Luis Palacio de Gran Villóvia a la mañana, que ya estaba en contacto con la gente de Flor y Fauna, para ver los mecanismos y proceder de detención a estas personas. Las que se han posteado en sus redes, que se han puesto con nombre y apellido. Pero bueno, ¿qué podemos hacer, Cari? Son temas para abordar lo que podemos hacer nosotros desde nuestro lugar. Es tomar conciencia, es conocer. La única forma de poder cuidar lo que tenemos es conociéndolos. Por eso que estamos en contacto con Marcela Izaza de la localidad de Pueblo Andino. Ella es integrante de la asociación Quillarrua. ¿Cómo te va, Marcela? Bienvenida, buen mediodía. Y bueno, ayúdanos a reflexionar y a tomar conciencia principalmente. Carina, Mario, buen mediodía. Muchas gracias por prestar atención y hacer eco a este tipo de problemáticas que nos aquejan a todas las personas. Bien. La acción que podemos hacer, digo, como ciudadanos de a pie, Marcela, ante estos hechos, porque yo no creo que esto sea hambre, porque recién decíamos especies, no sé si son tal vez para trofeos, incluso hasta deporte, creo que tengo la duda también que se dé de esta manera. ¿Qué podemos hacer como personas de a pie, como ciudadanos de a pie? Claro. Yo pienso que hay muchísimas formas de actuar como ciudadanas y como ciudadanos. Lo primero es tomar conciencia que son seres vivos y que no solamente adornan el paisaje. No, no es eso. Claro. Sino que cada uno de los animales, de la flora, de la fauna que está presente en todas partes, tiene un papel fundamental en el ecosistema del cual hacemos parte, no es que seamos dueños del ecosistema. Entonces, lo primero es como que tomar conciencia de eso, que es algo mucho más grande que nos va a generar una problemática a nosotros como habitantes de cada uno de nuestros territorios. Por otro lado, es importante también tener en cuenta, bueno, cuáles son las ordenanzas o las leyes, tanto municipales, comunales, provinciales y nacionales, que puedan, en las que nos podamos respaldar como ciudadanas y como ciudadanos cuando veamos este tipo de situaciones. Acá en Andino es muy común que la gente, por ejemplo, en invierno venga a talar los árboles para llevárselos y venderlos hasta como madera verde, como que la gente venga desde muy pequeños hasta muy grandes, con escopetas, con gomeras, con armas de aire comprimido para matar aves y animales. Entonces, también yo creo que el trabajar directamente con esa gente, con la gente que viene a los lugares y plantearles no desde la recriminación, sino bueno, desde cómo hacemos para tomar conciencia que eso que están haciendo no está bueno, nos pasa acá constantemente en Andino. Y por otro lado, me parece que es fundamental el trabajo con las escuelas, con las entidades educativas de cada lugar, porque si bien la familia es el primer eslabón de la cadena, la escuela es el siguiente. Y desde ahí la generar conciencia que es un ida y vuelta para las chicas, los chicos y las familias. Y por último, obviamente, con las entidades, con las instituciones gubernamentales de cada uno de los lugares articulados con las instituciones, bien sea cooperativas, asociaciones, fundaciones, que trabajen a partir de una cuestión de educación ambiental activa. Es decir, que nos salgamos... Sí. No, sí, sí, te escuchamos. Continúa. No, que digamos la educación ambiental activa es poder caminar, recorrer el territorio, saber cuáles son las especies que hay ahí, para qué, por qué está cada una de las especies, cuál es la importancia entre el animal y la planta, si no hay animal, no hay reproducción de plantas, y viceversa, cómo nos afecta a nosotros. Pero con educación ambiental activa, es decir, de poder caminar, recorrer, conocer con videos, con proyecciones y con situaciones dramáticas también lo que pasa, ¿no? Creo que son muchas aristas las que se tienen que ver y tratar. Exactamente. Me lleva a pensar todo lo que estabas diagramando, principalmente con la tala de árboles, con las personas que van con las escopetas, que es algo que está más arraigado con lo cultural y que se va cambiando y que viene de la mano del conocimiento y, como decíamos en el inicio, en la introducción, tiene que ver con cuidar algo, por conocerlo primero y por saber cuál es esa función que cumplimos con el medio ambiente, que cumplimos también nosotros, que estamos inmersos y que todos somos parte de un mismo ecosistema. Ustedes vienen trabajando desde hace muchísimo tiempo, ¿vieron este cambio, aunque sea muy pequeño y muy de a poco, que se va realizando y que se va gestando en la sociedad y en la comunidad? Mira, el cambio, yo siento que si bien uno tiene que ser muy positivo en que se va avanzando, porque el irnos sacudiendo de forma colectiva la conciencia a todos, no es que uno vaya a enseñar nada, ni a los otros también nos generan a nosotros un sacudón. Si bien se ve que cada año, por ejemplo, hay más personas con las que vamos sembrando los árboles desde semilla, trasplantándolos, haciendo la recolección de basuras sobre el río, haciendo pacas digestoras para transformación de materia orgánica, haciendo unidades a la vez, también vemos que el traslado de la ciudad al campo ha sido muy fuerte, principalmente en pandemia, y al ser muy masivo, por obvias razones, la gente llega con el chip de la ciudad. Entonces, al llegar con el chip de la ciudad, no quiere ver la iguana, no quiere ver la víbora que puede haber, no quiere ver los mosquitos, porque buscan la ciudad en el campo. ¿Y qué pasa ahí? Que es como que otra vez volver a tomar impulso para poder mostrar que, bueno, este lugar es precioso y todos los lugares del territorio sobre el Carcarañá son preciosos por su riqueza, por su biodiversidad de flor y fauna que se está perdiendo. Entonces, yo siento que es como si avanzamos un poco y a la vez se retrocede bastante, ¿no? Porque la gente quiere la ciudad en el campo, el nivel de la ciudad en el campo también. Y por muchas otras razones también, ¿no? Y volvemos, digo, con este circuito a lo que vos abriste la charla nuestra, ¿no? Romper esa cadena que después viene contra nuestro, con inundaciones, con enfermedades zoonóticas, el dengue que no lo podemos sacar, el COVID, que fue también por el hombre avanzar en lugares que eran territorio de los animales y obviamente, es decir, somos nosotros después los mismos responsables, los que hoy matamos puma, destruimos flamencos rosados, vamos contra el... Después nos terminamos enfermando nosotros, es decir, somos tan brutos que volvemos a tropezar con la misma piedra y perdoname la expresión porque uno se enoja cuando ve estas cosas, ¿no? Y por ahí, como dicen los chicos, se les sale la chaveta en medio y tenemos que conservar para poder informar y para poder saber qué es lo que hacemos. Es decir, volvemos otra vez a lo que vos decías, es esa cadena que se rompe, lamentablemente. Yo creo que, Mario, ahí son varias cuestiones. Una es que no sé qué tan fuerte sea que nos demos nosotros mismos tan duro, ¿no? Porque hay una falta de conciencia, porque hay una falta de educación. Cuando uno se pone a hablar, hace unos días, dos chicos, un niño y uno adolescente, estaban disparándole y matando aves acá. Yo estaba con mi pequeña de cinco años y yo me puse a hablar con ellos. Entonces, claro, entrar al mundo de la otra persona y decir, bueno, ¿qué hay en tu cabeza para que te sientas dueño de la vida de otros seres y les dispares y los dejes ahí tirados o te los lleves? Entonces, bueno, es como, bueno, que abramos la escucha a las otras personas por qué se hace lo que se hace. Y si hay dentro de nuestras posibilidades solucionarlo, buscar una solución, un contacto, una conexión para que se solucione ese ataque indiscriminado, hagámoslo. Porque también, si no, también terminamos en la misma trinchera, los que estamos en la misma trinchera y del otro lado, cuando se tiene que abrir la escucha para poder trabajar de forma colectiva, somos sociedad y somos medioambiente, somos la misma cosa, por eso es una cuestión socioambiental, ¿no? Y los problemas que aquejan a la sociedad son los problemas que aquejan al medioambiente y viceversa. Y si perdemos esa biodiversidad, pues es perdida de la vida. No solo monocultivo en la tierra con el agronegocio, sino monocultivo en la vida. Entre menos biodiversidad haya, en todo sentido, pues nos estamos acabando, nosotros mismos como especie, como tú bien lo dices, es así, nos estamos acabando, aciclando el puñal y hay que abrir la escucha ahí. Y como, con horario, digo, me parece en esta charla también, que hay un mercado negro que vende especies exóticas, hay un mercado negro que capta turistas para que vengan a cazar a la República Argentina, a determinadas regiones, con cifras onerosas y abultadas que se le cobra a sus turistas que vienen. Ellos piensan que son cazadores deportivos, no sé, van al sur, al norte, pero esto también es una realidad que hoy nos involucra como Estado. Digo, por eso es necesario preguntarle a nuestros políticos qué es lo que proponen en sus plataformas, ¿no? Claro, ¿cuál es el compromiso político frente a diferentes problemáticas? Porque es una realidad que la caza es un negocio, es una realidad que la venta de los pájaros todavía y que de animales exóticos es un negocio, nosotros lo vemos acá en Andino todavía, pero sí es una realidad, entonces, mientras que haya el consumo, pues obviamente se va a impulsar que haya personas que salgan a hacerlo también. Y si las instituciones gubernamentales, sea como una municipalidad, provincia, nación, no están defendiendo desde la ley y no están pendientes de eso, pues claro, es un festín totalmente. Y nosotros como ciudadanos también, yo creo que es importantísimo ver el papel de nosotros como ciudadanos en donde yo no voy a dar el voto y ahí se acaba mi función, no, 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 el Estado también soy yo, en donde yo también tengo deberes de ir a pagar los impuestos y mil cosas, pero también derechos de ser cobijados por una ley municipal y provincial nacional en donde puedo exigir a partir de eso. Y en eso como ciudadanos es muy importante ver cuáles son los canales de denuncia frente a estos casos, ¿no? Bien sea el juez de falta, sea la policía, bueno, pero que tenemos que tener claro eso para ver cómo actuar en este tipo de situaciones. Por supuesto, por supuesto que sí. Marcela, vos lo diagramabas bien, hay muchas personas de la ciudad que se mudan al campo, a las localidades pequeñas, y hay otros también que eligen algunos días para poder disfrutar de este turismo, turismo sustentable, poder conocer la naturaleza, pero qué pasa que si en un momento nos encontramos con estos animalitos, ¿cómo hay que actuar? ¿Cómo tenemos que actuar nosotros como turistas inmersos en la naturaleza en su hábitat? Mira, hay varios lugares, por no irnos a otros lugares del mundo, pero hay varios lugares acá en Argentina, en la Patagonia y en Córdoba, en donde el turista sabe que en el sendero, en el camino, o en el sendero ecológico o dentro de las mismas poblaciones, puede encontrarse con especies exóticas, y sabe que no tiene que hacer nada. ¿Por qué? Porque hay una posición política de parte de las comunas y las municipalidades que aclaran desde el principio, desde que antes de que llegue el turista, qué tipo de turismo hay ahí, qué es un turismo ambiental, consciente, educativo, contemplativo, son como varias variedades. Entonces el turista ya sabe de antemano a qué va, pero lo que nos pasa en nuestras localidades, tristemente es que eso se le apunta a un turismo masivo, poco consciente, y la gente sabe que lo que no puede hacer en la ciudad viene a ser acá, estoy generalizando, pero no es todo el mundo. Entonces vienen, ponen la música durísimo, ya es contaminación ambiental, salen y casan, salen y cortan árboles, las basuras quedan, pero porque tampoco hay una posición fuerte de parte de nuestras comunas y municipalidades para plantarse y decir, bueno, aquí hay una relación con el medio ambiente dentro de este marco, y aquí hay ciertas ordenanzas y ciertas leyes, y se contempla que hay un turismo en este sentido. Entonces, si no hay una política educativa por un lado, e institucional por otro lado, es muy difícil, porque las vecinas y vecinos que hacemos esto todo el tiempo, somos las locas y los locos del pueblo. Tristemente a nosotros muchos nos dicen la loca de las cañas, la loca de los árboles, la loca de los animales, la loca de la basura, porque somos, digamos, muy solos en medio de una situación que es mucho más compleja, y que sí es importante que institucionalmente haya intervención directa y muy clara, informativa, desde las oficinas de turismo, desde muchas cuestiones. Faltó los locos en defensa de la vida, ¿no? Creo que sería así. Quillarrúa es luna, ¿luna puede ser? Quillarrúa es luna y semilla en Quechua, exactamente. Y somos personas que integramos de diferentes poblaciones, estamos Andino, Timbúes, Olivero, Boca de Monje, y ya. Todo donde está el río Carcarañá, por allí, donde pasa el río. Gracias por defender este lugar, ¿eh? Marcela, te agradecemos muchísimo por esta nota. Gracias. Ahí la teníamos reflexionando. Gracias, realmente excelente. Para poder charlar, y uno se enoja por ahí, claro, porque es defensor del río, de este lugar, y bueno, qué sé yo, si sirvió esta nota para una persona que reflexione y ayude, ¿no? Que esto hay, hay que cuidarlo, no nos queda otra. No nos queda otra, hay que cuidarlo, pero bueno, como ella decía también, es algo cultural, es algo que cuesta, que se va cambiando, que hay que ser empático también en el momento de poder conocer a la otra persona, que tiene que valorar estos animales, esta fauna, esta flora, todo lo que tenemos en nuestro alrededor, y principalmente en nuestras pequeñas localidades que crecen allí a la vera del Cargarreño. Y no es pobreza, ¿eh? Porque muchas veces te puedo decir, y tú salías a cazar con la época de los pueblos originarios, que hasta los pueblos originarios cuidaban la especie. Y respetaban. Y respetaban. Si había una especie preñada, ahí no se tocaba. Ahí no se, se iba al año próximo. Si había algún animal que ellos notaban que estaba raro, se desplazaban, ¿no? Así que un momento para reflexionar, Cati, también.